También con Justin Arboleda, Justin, el gol que cierra una victoria importantísima y otra vez ante Motahua, ¿cómo te sentís? Primero que nada, buenas noches, agradecido con Dios, verdad, porque una vez más me da la posibilidad de volver a anotar, de volver a ganar, creo que el equipo hoy hizo un excelente partido, nada, para mi esposa, mis hijos, mis sobrinas que están en casa viéndome, así que nada, contento con ellos y bueno, agradecido con Dios por todo. ¿Te llaman el hombre de los partidos importantes? Bueno, yo creo que, como yo he dicho, cuando tú honras a Dios, siempre Dios se va a honrar en el momento justo, bueno, yo creo que a pesar a veces de las adversidades, lo más importante es no perder la fe, seguir confiando en Dios y bueno, lo demás creo que viene por añadidura. Los cuatro grandes líderes con 13 puntos en las cuatro primeras posiciones, se pone bueno el torneo. Sí, bueno, bueno, lastimosamente hemos tenido algunos empates, pero creo que a veces hemos merecido más. Nosotros la verdad estamos muy tranquilos trabajando, sabemos que más allá de lo que se pueda hablar, de lo que se pueda decir a esta cancha, nosotros nos conocemos, conocemos nuestras capacidades, sabemos de qué estamos hechos, bueno, yo creo que este equipo nunca se arruga ante las adversidades y hoy una vez más, cuando todo el mundo nos daba por muertos, que ya estábamos conformes, que ya estábamos muy achanchados, como se dice, bueno, este equipo una vez más mandó un mensaje de que sigue estando para grandes cosas, de que no se relaja, de que nunca se cansa y bueno, ahora descansar y el próximo jueves tenemos una nueva final y bueno, vamos por ello. Muchas gracias.